Pedro, ¿te gusta el chile? Si ¿Cuál chile? De quitomate Si comes chile, ¿qué te pasa? El del picacho Ajá Pensila Pensila ¿Y qué reacciones te trae eso? No, ya no, muchas gracias ¿Y qué haces para que te quites lo enchilado? ¿Tomo agua? ¿Agua sola o de sabor? De sabor ¿O coca? Coca mejor Coca mejor O Vicodra Pedro, ¿quieres jugar? ¿Qué quieres? ¿Te gusta jugar? ¿A qué te gusta jugar? A fútbol A los monos ¿A los policías? Si Pues nosotros te acabamos de regalar un kit de policía con un antifaz integrado Manda un beso, adiós Manda un beso así Así Adiós Adiós Manda un beso así